Mientras tanto, fue denunciada esta tarde la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Rosario Ayerdi. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Gato. Fue denunciada y le va a investigar el juez Ariel Lijo. ¿Por qué la denuncian? Administración pública, delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Porque acá no hay solamente una compra sospechosa del departamento. Te cuento, Gato, para que entienda la audiencia. En 2019, un mes después de perder las elecciones, María Eugenia Vidal hace un negocio inmobiliario maravilloso. Accede a un departamento del llamado sector La Isla, es un sector muy exclusivo de Recoleta, de la avenida Pueyrredón, por 340 mil dólares. Y el 60% consigue que sea financiado a 10 años por la dueña del departamento. Un departamento que ese mismo año, la misma inmobiliaria, vendía mucho más caro. O sea, vendía por 540 mil dólares un departamento de 180 metros cuadrados en ese mismo edificio. Este departamento es de 205 metros cuadrados por 340 mil dólares. ¿Qué hace María Eugenia Vidal? Pone 140 mil dólares en efectivo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno va a la declaración jurada de ella como gobernadora, que había presentado solamente semanas atrás, se ve que solamente había dicho que tenía 95 mil dólares. La mitad de una casa porque se había separado, ¿no? Bueno, en total eran 95 mil dólares. Entonces ahí se abren varias avistas. Primero, ¿cómo pudo pagar 140 mil dólares en efectivo si ella contaba solamente con 95 mil dólares? ¿Pero por qué hay más delitos que se le investiga? Bueno, porque no solamente paga en efectivo 140 mil dólares, sino que se está mirando este préstamo que tuvo de la dueña del departamento. 200 mil dólares, o sea, el 60% del departamento se lo financió a 10 años. ¡Qué generosa! Hay que encontrar una dueña así. Yo quisiera encontrar en esa zona exclusiva semejante gesto de generosidad. Sí, ¿y por qué entonces ahí aparece cuando uno dice qué generosidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién le vende el departamento? Se lo vende Brenda Biondi. ¿Quién es Brenda Biondi? Hija de Mario Biondi. ¿Adiviná quién es? El contador de María Eugenia Vidal. Ah, bueno. Y director del Banco Provincia puesto por María Eugenia Vidal. Es decir, la dueña del departamento es la hija del contador personal de María Eugenia Vidal, que fue director puesto por la exgobernadora en el Banco Provincia. No solamente eso, y también que se investiga al marido de Brenda Biondi, que se llama, a ver, acá está, Gutiérrez Carrillo, Alfonso Gutiérrez Carrillo. ¿Quién es? Un proveedor de una empresa farmacéutica muy conocida, ¿de quién también? Del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Es decir... Por lo cual, no es solamente un departamento subvaluado por 340 mil dólares lo que se investiga. Acá se investiga asociación ilícita, se investiga lavado de dinero y se investiga una defraudación, obviamente, al Estado. Es mucho más amplio. Y claro, porque Andrés, en esto tenés los números por ahí más en claro. La declaración jurada no coincide con lo que después gasta, ¿no? No, exactamente, el nivel de ingresos, los ahorros previos versus el dinero que se puso el efectivo y un crédito llamativo, ¿no? Porque, ¿quién da crédito una cifra tan elevada sin, no sé, había tasa de interés, por lo menos, en ese crédito? No, y además, lo que detalla esta denuncia, que tiene 28 páginas, que es muy completa, que ya está en la justicia, es que en estos últimos años no le dan los números tampoco a María Eugenia Vidal. No le dieron para pagar 140 mil dólares, pero tampoco para devolver la hipoteca, como se había comprometido, con el sueldo de diputada. Lo tenemos en comunicación al doctor Yamil Castro Bianchi, que es el abogado denunciante contra la ex gobernadora. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. A ver, aquí Rosario estaba explicando un poco, lo escuchaba esta tarde en Radio 10, que usted decía que llamativamente no había una denuncia ni de oficio sobre esta compra, ¿no? Exacto, no había ningún tipo de denuncia y, bueno, les agradezco la información que acaban de brindar porque resulta muy detallada, casi que no tendría nada que agregar a eso, nada más que agradecer también a la buena voluntad y compañerismo que tiene la gente de Recoleta en darle préstamos a una tasa tan baja, ¿no? Más que los bancos. Yo creo que a partir de los planes Recoleta podríamos tener todo en nuestra propia casa, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? A ver, doctor, por donde se lo mire es como que no cierra la operación, ¿no? No, acá no cierra nada, acá hay proveedores y gente vinculada a la otrora gobierno de la provincia de Buenos Aires que intercambian parecerían beneficios con la ex gobernadora, que mientras era gobernadora de la provincia compraba una propiedad en Capital Federal, capaz que extrañaba mucho la capital o el barrio de Recoleta, ¿no? Entonces, nosotros lo que le postulamos al juzgado, lo que le postula al juzgado, es que se realice una investigación porque una persona que como funcionaria me dice que tiene un patrimonio de 95.000 dólares, a los 15 días me aparece como una propiedad de 340.000. Bueno, supongamos que me lo puede justificar, digamos, ¿de dónde surge ese dinero? ¿Por qué? ¿Por qué tanta bondad? Capaz, es decir, un acto de caridad, ¿no? ¿Y usted qué pruebas ha pedido, doctor, para el inicio de la investigación? Bueno, nosotros varias pruebas que me conciernen a medidas relacionadas con AFIP, registros públicos tanto de automotor como de propiedades, y también las que aporto, ¿no? Porque esto no es una denuncia únicamente por lo que escuché, sino porque, a ver, hay información acá que fue circulando no solo en los medios de comunicación, sino información que resulta ser abierta, ¿no?, determinadas declaraciones. Entonces, uno aporta esto con la seriedad del caso para que se investigue, y esto podría concluir en una eventual condena que impediría a María Eugenia Vidal ocupar algún cargo público, porque tiene una inhabilitación perpetua la falsificación de declaración jurada. Doctor, buenas noches. Le pregunto, ¿340.000 dólares es lo que declaró que se compró este departamento? ¿Cuál es el valor de un departamento en la zona? Y lo estimamos, a ver, buscando un poco con precios comparativos, cercano al millón de dólares, más o menos. Se ha subvaluado por una tercera parte, prácticamente. Doctor, y usted recién hacía mención a un crédito a tasa más baja de lo que ofrece el mercado. ¿Cuál es la tasa que se estipuló en este presunto crédito? Y acá es un crédito a 10 años dado por la misma titular del inmueble, con esta relación de amistad. No tenemos definida cuál es la tasa, pero fue muy beneficiosa porque ayudó a que se cancele rápido las cuotas, con una persona que no tiene la posibilidad económica para hacerlo. O sea, las cuotas ya están canceladas. ¿El departamento ya se pagó íntegramente? Sí. A ver, lo que yo tengo corroborado es que ya se habría cancelado en su totalidad, pero además, lo más llamativo de esto no solo es el tema de la forma de pago, sino la subvaluación que tiene el inmueble, que es lo que permite evidenciar, porque podríamos decir, bueno, una hipoteca la puede sacar cualquiera, podemos tener un amigo, puede haber una buena calidad de la gente de Recoleta, que nos vienen enseñando cosas lindas en los últimos días, y en este caso puntual, esto viene mal parido desde un principio, con esta cuestión de un departamento que si lo quisiera vender, hacemos una vaquita entre todos y se lo compramos y les aseguro que hacemos un muy buen negocio, lo vendemos por el triple de precio, por lo menos. Además, doctor, surge que la dueña anterior del departamento pareciera que no lo habitó nunca, lo compró, lo refaccionó, o sea, puso más plata todavía y después lo vendió. Exacto, eso es lo que aumenta también. El valor, tengamos en cuenta que es una zona donde está muy cotizado el metro cuadrado en dólares, a ver qué dólar decide utilizar la ex gobernadora en este caso, pero está valuado en varios miles de dólares y ahí es donde uno saca la cuenta, digamos, inductivamente del millón este de dólares que le refería. Si está en mejores condiciones con estos arreglos, claramente lo vale. Además, siempre en los negocios o en estas operaciones que hace la gente del PRODE junto por el cambio, aparece involucrado, el otro día veíamos con las viandas, o algún proveedor o alguien que ayudó para la campaña electoral, en este caso el contador, usted decía al contador que durante la gestión de María Eugenia Vidal, que era además, dijo Rosario, director del Banco Provincia, digo, siempre hay una relación no clara, no en santa, ¿no? ¿No? Que no pueden... Siempre hay una relación, tal cual, que resulta injustificable en cuanto a estos beneficios. O sea, cualquier persona que viene donde o de frente dice acá, se están devolviendo algún tipo de favor, o se querían mucho, o se están devolviendo algún tipo de favor, y ya cuando empezamos a olfatear y vemos que tenemos a una de las personas como proveedora, que comparten el domicilio pical, que es el contador, y decimos, bueno, acá hay una retribución, podría haber alguna retribución en cuanto a algún servicio prestado, ¿no? Esto también, doctor, ¿comparte en domicilio fiscal la gobernadora con quienes hicieron la transacción? Exacto, sí. O sea, todo irregular. ¿Cómo es esto que comparten domicilio? ¿Cómo es esto que comparten domicilio? Qué poco claro, porque digo, a ver, doctor, va a tener que trabajar... Me permite una corrección. Va a tener que trabajar mucho, ¿eh? Porque le toca a un juez de Comodoro Pro que hace tres años y medio que duerme la causa de correo, ¿no? Es uno de los jueces de Boca, o jueces de ahí, ¿no? Que es el hijo. Así que va a tener que trabajar mucho para impulsar la causa en Comodoro Pro, doctor, ¿no? Porque la doble vara... Comodoro Pig, le dicen algunos. ¿Eh? Comodoro Pig, con una G al final, le dicen algunos también. Ahora, doctor, usted... ¿Pig o Pig? Pig, de chancho. Ah, eso nunca lo había escuchado. Nunca lo había escuchado, Comodoro Pig. Doctor, usted recién decía que la propiedad puede llegar a estar valuada en algo así como un millón de dólares de valor real, ¿no? Valor de mercado. Y la propietaria anterior a María Eugenia Vidal, al momento de transferir la propiedad, recibió 140 mil dólares. El resto, una parte financiada, otra parte de subvaluación, pero digo, recibió un 14% del valor real de la propiedad a la hora de transferirla. Una generosidad, la verdad, llamativa, ¿no? Y no solo eso, sino fíjense que no solo Recoleta es una zona de generosidad, sino de... Todos dicen que se puede cumplir el sueño americano en Estados Unidos. Con Recoleta también se puede, porque un monotributista categoría B puede tener un departamento en Recoleta de este valor y puede hacer una operación de esta que le estoy hablando con una gobernadora de la provincia. Usted está hablando de Brenda. Brenda, monotributista categoría B, es la que le vende el departamento, la dueña del departamento. Exactamente, la dueña. Yo trato de no poner nombres solamente en el funcionario público, pero cuando se hace la operación en esta tierra de oportunidades, fíjense, dicen que tan mal le va al país y un monotributista categoría B puede tener un departamento en Recoleta. Además, ¿se demostró algún vínculo? Usted está pidiendo también algún vínculo que ya es fuerte, el del contador de María Eugenia Vidal, entre la dueña del departamento y Vidal, ¿pueden ser que hayan sido incluso compañeras de escuela? Yo ese dato no lo tengo, sí por alguna nota periodística que surgió en su momento, pero la pequeña corrección que le quería hacer a Silvestre hace un momento es que no sé si es tan turbio, me parece que es más claro de lo que todos pensamos. Creo que es tan evidente que lo que resulta llamativo es que nadie haya tomado cartas en el asunto cuando debieran haberlo hecho. ¿Debería haber actuado algún fiscal de turno en ese momento? Pero más vale. ¿Cuál es la protección? ¿Cuál es el blindaje acá? Y esto de alguna manera también podría ser utilizado como una forma de lavar dinero, ¿no? Porque una persona pone 140 mil dólares y después al tiempo termina teniendo un bien que fácilmente puede cotizarse muy por encima del dinero que se puso en ese momento, ¿no? Claro, ¿cuál es la maniobra del lavado? Justamente el lavado lo que tiende es al dinero sucio, hacerlo transparente, entre comillas, de alguna manera, y es el obtenido ilegítimamente darle esta connotación de que es legítimo, ¿no? A través de estas declaraciones juradas o de estas subvaluaciones. ¿Usted pide que se la investigue por lavado de dinero también, ¿no? Además de enriquecimiento ilícito. Obviamente, yo, a ver, le pongo en consideración al juez y digo, si me estigue la posible comisión de este delito y le doy todos los elementos y le digo, porque no vaya a ser cosa que por ahí se le pide hacer alguna prueba que sería tan importante como ir al registro de la propiedad inmueble, uno nunca sabe, en algunas cosas se olvidan de hacer algún tipo de pruebas, bueno, que requieran esos elementos y que ahí puedan determinar esto que yo estoy denunciando, ¿no? ¿Y el fiscal de la causa, doctor, se sabe quién es? No, hasta el momento no estoy informado. Porque es fundamental saber ahí, ¿no? Quién es el fiscal de la causa. Y vamos a ver qué rol me quiere dar. Porque digo, el PRO, junto por el cambio, hablan tanto de transparencia, se han fijado tanto en las propiedades de otro, han denunciado tanto, ¿no? A la vicepresidenta, a la causa Otesur o los sauces, donde está todo justificado a través de pagos que se hacían en blanco y ellos han posado la vista ahí. Y acá, llamativamente nada dicen, tapan todo de algo que de no tener nada a Recoleta, bueno, es un salto grande, ¿no? Y capaz que la diferencia es que en Recoleta no se pueden ir con excavadoras a hacer pozos, ¿no? Inventar estas cuestiones fabulosas que hemos escuchado en los últimos años. Creo que es más difícil cortarle. Bueno, capaz que sería un buen negocio. Estoy dando una idea al jefe de gobierno de la ciudad. Capaz que se pueda hacer un bacheo después de hacer un par de pozos en Recoleta. Sí, incluso, doctor, estos detalles de que pagó parte en efectivo, parte en hipoteca, las dio la propia Vidal a medios amigos cuando no se le repreguntó más nada, cerró el tema ahí y nadie más pudo repreguntar más nada sobre esto. Pero claro, a ver... El encubrimiento M. Bueno, doctor, le agradezco. Vamos a seguir al tanto porque va a tener mucho trabajo para mover la causa en Comodoro Pro. Pige. 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 Chau, buenas noches. No conocía esa declaración de Comodoro Pig. Yo tampoco, ¿eh? ¿Eh? No, no, me sorprendió. La podés aplicar, gato. Pero no entiendo qué es... Por cerdo. Por cerdo. Cerdo. Pig, pig en inglés. Ah, Pig con G final. Claro. Nace una nueva denominación. Un hashtag ahora. Sí. Ahora, la verdad, primero, qué llamativo que no había denuncias antes, ¿no? Sí, porque esto fue... Qué raro carrió la otra muchacha, ¿cómo es? Ocaña. Sí, Paula Oliveto. Paula Oliveto. Zubich. Zubich. Qué raro que no han denunciado las reinas de la transparencia en la Argentina, ¿no? Esto fue en 2019. La transacción inmobiliaria la hizo inmediatamente después de perder las elecciones, o sea, sabía las internas, ¿no? O sea, las PASO. Perdió las elecciones, sabía que iba a perder e hizo esta transacción. Se conoció igualmente después. Después, pero estamos hablando de hace un año y medio. Bueno, recién ahora llega la justicia. Igual es llamativo porque Vidal se iba a quedar sin trabajo, literalmente, no dejaba de ser gobernadora, todavía no había asumido como diputada. Recién tuvo trabajo, claro, cuando asumió como diputada, o sea, pasaron varios meses. O sea, que le dieron un crédito hipotecario en dólares a una persona desempleada. Mirá vos. Ahora, fíjense ustedes cómo obra la política y la protección macrista y el poder de Mauricio Macri. También, ayer lo decíamos con el tema de lo que contaba Irina, de las causas de... A ver, hoy la causa que más le preocupa, aparte de la del correo, que hay novedades de importancia esta noche, te las va a contar Irina Hauser. ¿Cómo será de irregular la causa del correo para que el procurador macrista Casal haya hecho un fallo a favor de todo lo que la fiscal Boquín ha venido denunciando en estos años? Enseguida te lo va a contar Irina Hauser. Pero en esta protección que le están buscando en forma desesperada a Macri, en la causa que más le preocupa a Macri, que es la causa del espionaje ilegal, donde Macri tiene responsabilidad directa, donde María Eugenia Vidal también tenía responsabilidad directa. En las últimas horas me contaban un dato interesante de la política, que algunos le cuestionaron a María Eugenia Vidal su pase de ser la mejor alumna de Horacio Rodríguez Larreta a ponerse bajo el ala de Mauricio Macri. Cuando se lo cuestionaron, ¿saben cuál fue la respuesta de María Eugenia Vidal? ¿Qué dijo? Macri me protege, ustedes no. Bueno, incluso... Macri me protege, escuchen esto. Y además... Miren, protección también que le ofrecerá en Comodoro Pro. Totalmente, pero además, Macri es la que la posicionó también como posible candidata a presidenta. Cuando nadie hablaba de ella, o sea, hay una alianza clara ahí, cuando nadie hablaba de ella como posible candidata a presidenta, se hablaba de Patricia Bull, de Horacio Rodríguez Larreta, salió a Macri a decir, no se olviden de María Eugenia Vidal. ¿Habrá novedades en las próximas horas en la interna de Juntos por el Cambio? Bueno. Me dicen que el jefe de gobierno porteño está por hacer una declaración importante. A la noche, ¿no? ¿Hoy? Que tiene que ver con lo personal. Parece. Sí. Esta noche. Bueno. Nosotros nunca nos hemos metido en la vida personal de nadie, no nos interesa la vida personal de nadie, pero me comentaron, ¿vos tenés ningún dato? Sí, esta noche. Que tiene que ver con un primer paso para romper con Macri. Posicionarse y salir. Le dieron un plazo, aparentemente, a Rodríguez Larreta, los propios siguieron, le dijeron, o la cortás con Macri o perdés la posibilidad de ser candidato a presidente.